Silvia, ¿cómo te vas? Soy Pablo Caruso, Luis Pagini, Geri Gavirra de Chen. Que vuelvan las ideas, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. La verdad es muy interesante el debate. Bueno, sumate porque vos tenés una mirada sobre esto. Las organizaciones sociales, los movimientos piqueteros son parte de esta estigmatización y construcción de odio, ¿no? Como receptores, lo digo, ¿no? Ustedes tienen un nombre muy interesante como programa, ¿no? Que es que vuelvan las ideas y me parece que en realidad lo que por lo menos nosotros vemos es que la construcción de discurso de mi ley es una construcción muy simplista. Es únicamente buscar un oponente al que despreciar, desprestigiar. Pero bueno, en esta simplificación que hace lo que significa el comunismo, por ejemplo, es como poner un cuco adelante y decir, bueno, todos los que no están de acuerdo conmigo son comunistas y esa simplificación del debate, bueno, realmente es muy peligroso porque, bueno, está poniendo esto como negro-blanco, como gente de bien y gente del mal, o bueno, es una dicotomía que afortunadamente nuestra humanidad no refleja, pero que bueno, él intenta reflejarlo de esa manera. Algo que es muy peligroso, ¿no? Yo comparto totalmente con ustedes que es terrible de que puede entrar la hipótesis de que este asesinato haya sido por una cuestión que tenga que ver con la militancia, que ya uno suponga que es posible, que realmente es gravísimo. Te traslado a lo que recién charlamos con Gabriela. Si esto es parte de una siembra o sentís que ya está entre nosotros y ya le da fruto político o fruto de acción, de poder a ciertos sectores. Si ya es cosecha, si ya es parte de la cosecha, esta bronca, este odio, esta violencia. Bueno, que mi ley haya ganado ya. Es una gran parte de esa cosecha. Silvia, ¿cómo te imaginas y qué están pensando desde Libres del Sur y las organizaciones en las que participan para el próximo miércoles? Bueno, recién hubo, hace un par de horas hubo una conferencia de prensa en la CGT. Hay distintos sectores que se suman a esta movilización. Más allá del carácter religioso, bueno, ya es un símbolo. No solamente ahora, lo ha sido en la época de la dictadura militar también. Y eso fue parte también de lo que se recogió en la conferencia de prensa de hoy. Creemos que será un hecho más donde confluyamos distintos sectores. Que podemos tener muchas diferencias en un montón de sentidos, pero que tenemos claridad respecto de que lo que está sucediendo hoy es una catástrofe social. Que bueno, ya únicamente mirando los datos del INDEC, uno puede hacerse la imagen, pero viendo la realidad, cómo esos datos bajan a lo concreto, al día a día, bueno, realmente es tremendo. Así que bueno, creo que es muy importante que se haya logrado construir esta medida en unidad desde distintos sectores. O sea, la multisectorialidad y la unidad, creo que van a ser los datos más relevantes de la movilización del 7. Silvia, ¿cómo te va? Gabriela Radiche te saluda. Te pregunto un poco por el ánimo, ¿no? De los trabajadores, de las trabajadoras. Cuando uno va a San Cayetano y no tiene trabajo, va con el corazón partido, vas con mucha fe, vas pidiéndole a todos los dioses, y a San Cayetano en particular, que te dé esa posibilidad, la de trabajar. ¿Cómo ves el ánimo de la gente que seguramente se va a movilizar con el deseo de pedir un trabajo, pero también con la conciencia que está dificilísimo? Bueno, creo que es una situación muy, muy difícil, porque hay un nivel de angustia muy alto, porque, bueno, la situación de no poder dar respuesta a las necesidades es una situación realmente desesperante. Yo justamente hoy planteaba en otro medio, decía, lo que está haciendo mi ley no se repara. ¿Por qué? Porque quien no pudo comprar su medicación, quien no está pudiendo comer como corresponde, quien no puede seguir su tratamiento médico, porque se quedó sin obra social, y tiene que andar buscando nuevos médicos, bueno, todas esas situaciones son irreparables. No, no hay manera de repararlo. Y, bueno, si se sigue avanzando en el sentido de la ley base, de entregar recursos naturales, de habilitar un montón de cuestiones que tienen que ver con la modificación de los derechos, no para tener más derechos, sino para tener menos derechos, bueno, también son cuestiones que cuesta mucho después poderlos reparar. Entonces, bueno, nos parece que es urgente movilizarse, de movilizarse, es importante debatir con los distintos sectores que a veces dicen, bueno, pero quizá no están las condiciones. A nosotros nos parece que hay mucha gente enojada, por lo menos más de la mitad de la población. O sea, los que no lo votaron a mi ley no es que hoy están contentos con mi ley. Y los que lo votaron, muchos están en una situación de sorpresa, porque uno escuchaba mucho que pensaban que iban a cobrar en dólares, que iban a tener mejores trabajos, que, no sé, que el ajuste le iba a pagar la casta política, esos políticos que se enriquecen, bueno, y todo eso no sucedió. Entonces, hay una parte que está, digamos, parece entre sorprendida, angustiada. Yo lo comparo mucho con una etapa del menemismo, donde mucha gente que se queda sin trabajo no lo decía, o si lo decía, lo decía con vergüenza. Entonces, me parece que se está generando esa situación y que no es cierto que no hay reacciones. Hay un montón de actividades, de movidas, de campañas, de, bueno, no damos abasto cuando te invitan de un lado o del otro. Me parece que, bueno, se está generando todo esto. Lo que quizás hará falta es que, hechos como el 7 de agosto, bueno, le frenen un poco la mano a mi ley. Silvia, ¿qué tal? Luis Pablo Hinniger te saluda. Quiero preguntarte cómo están pensando la movilización, si se van a organizar de manera tradicional, en columnas, van a marchar encolumnados las distintas organizaciones sociales, más las centrales de trabajadores allí a San Cayetano. Y si les preocupa el protocolo antipiquetes, o en todo caso, que saben de este tema. Mirá, hay como distintos momentos de la movilización, como así históricamente también. A las 8 de la mañana en Liniers va a haber una bendición de las herramientas de trabajo, de las manos que trabajan, que trabajamos, algo que se viene haciendo por parte de los distintos sectores de la iglesia, el reconocimiento a las manos de nuestras cocineras, que, bueno, que a pesar de todo el hostigamiento, siguen ahí con las manos en la masa. Y luego, eso va a ser a las 8 aproximadamente, luego se inicia una procesión en la cual se plantea que no haya columnas, sino que sea una procesión sin columnas, sino que es una procesión con distintos dirigentes, con trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores. Y, bueno, después va a ser la llegada a la Plaza de Mayo, donde, bueno, ahí van a participar columnas y ya de los distintos movimientos, del UTEP, de Territorios en Lucha, que es el sector y el espacio en el que estamos nosotros en este momento, de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la CGT. Bueno, ya estamos viendo flyers de distintas convocatorias de los distintos sindicatos. Ah, te llama a un parón nacional. Sí, para ese mismo día. Exactamente, y llama a movilizarse también. Así que, bueno, ahí en la plaza confluiremos los distintos sectores. Y te preguntaba si les preocupa... En lo que esperamos es una movilización masiva. Claro, una movilización masiva. Y sobre todo por eso, te preguntaba si les preocupa la posición que toma el Ministerio de Seguridad y las fuerzas de seguridad en particular. Mirá, lo hemos dicho de manera reiterada, que la movilización es una movilización en paz, que es una movilización que apela precisamente, su primera palabra es el pedido de paz, además del pedido de pan, trabajo, tierra, techo, pero que, bueno, que esperamos que sea... que el gobierno sea respetuoso, sea respetuoso de esta forma en la cual el pueblo se manifiesta, en la cual nos vamos a manifestar el día 7. Bueno, esperemos que no haya provocaciones, creemos que como va a ser una marcha bastante importante, no solamente en la cantidad de sectores, sino en la cantidad de gente que participe, bueno, el gobierno ha mostrado varias veces que busca intimidar, pero, bueno, después cuando se ve que la movilización es masiva, se retira. Así que, bueno, esperemos que no monten provocaciones, ¿no? Sabemos de que no es sencillo movilizarse hoy, por lo menos para nuestras organizaciones, porque, por un lado, bueno, se ha metido mucho miedo, pero por otro lado está muy caro el pasaje. Sí, sí, es verdad, claro. Así que, afortunadamente, es principio de mes, eso va a darnos un poquito más de posibilidades, pero, bueno, también es una realidad eso, ¿no? Tener que trasladarse a distintos puntos del conurbano para las organizaciones, para nuestros compañeros y compañeras, no es sencillo, pero de todas maneras creo que va a ser grande. Vinculado con esto, el otro día charlamos con Belivoni y con Eduardo Belivoni le preguntamos por qué no había tantas movilizaciones como solía haber, sobre todo, por ejemplo, en desarrollo o en distintos puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires o en distintos puntos de las distintas provincias. Él no decía, bueno, porque la verdad es que cuando salimos nos cagaron a palo, básicamente, y eso genera alguna preocupación a la hora de pensar una movilización. ¿Vos tenés la misma respuesta? ¿Crees que en realidad sí las hay y no son visibilizadas? ¿Qué ves ahí? Yo creo que hay varias movilizaciones que no se difunden fundamentalmente por los medios hegemónicos. El otro día yo estuve en una movilización en defensa de los despedidos del Hospital Posadas y, bueno, fuimos ahí al Ministerio. Entiendo de que también hay otras cuestiones que tienen que ver con la situación económica así tan deteriorada y con los niveles de miedo que se metió. No hay que olvidar que la primera vez que le conocimos la voz a Sandra Petovelo, a la Ministra de Capital Humano, fue en un video amenazante donde decía que quien se manifestara, interrumpiera, de alguna manera el tránsito iba a dejar de cobrar el potencial trabajo. Esto es algo que nosotros hemos presentado en amparo hace una semana, varios amparos en realidad son, porque estamos cuestionando esa forma también de intimidación en un contexto como este donde crecen la pobreza y la indigencia. Hay por varios lados, digamos, hay niveles altos de intimidación para que no se salga a protestar. Los encanamientos que se han hecho a las organizaciones fueron terribles, terribles, pero terribles por el nivel de violencia y después a esos mismos compañeros que allanaron de ese modo les dictaron falta de mérito. O sea, sucedió lo mismo con los detenidos en la marcha contra la ley base. Y en ese sentido, Silvia, porque uno piensa cuanto peor es la situación y más se va agravando, mayor tiene que ser el nivel de movilización o eventualmente a las organizaciones y a las movilizaciones es difícil en general amedrentarlas si es que tienen el respaldo suficiente. ¿Crees que las políticas tradicionales les soltó un poco la mano o no estuvieron como deberían haber estado como para que sea efectivo el amedrentamiento hacia las organizaciones? Mira, lo que creo es que a veces, viste, cuando empieza, por ejemplo, a haber despidos, muchas veces en los lugares de trabajo se comienza a ser más conservador, ¿no? Porque, bueno, se cuida el puesto de trabajo y entonces eso también los sectores de poder lo tienen claro, lo han hecho múltiples veces, ¿no? Me parece que hay alguna cuestión ahí de meter miedo respecto a estar organizado. De meter miedo y con todo éxito, digamos. Por supuesto, porque han ido por varias cuestiones, ¿no? Fue solo la represión, fue la represión, fueron la criminalización en esto de, por ejemplo, los que tuvieron durante la ley base los llevaron a Ezeiza, ¿no? Y después dijeron, le dictaron falta de mérito. O sea, son cuestiones o situaciones que la única explicación que uno puede encontrar es la intimidación pública y no solamente eso. Nosotros tenemos una compañera a la que han filmado, esposada, cuando estaba abriendo las puertas de un espacio comunitario porque tenía que ir a presentarse y a presentar su documento. O sea, son situaciones que al darse tan masivamente me generan miedo, yo creo que es como una primera instancia de miedo, pero cuidado. No, está bien, pero lo decía Silvia, porque una cosa es además hablar detrás de un micrófono, otra cosa es poner el cuerpo en la calle, ¿no? Con esta salvedad lo digo. Pero en general, la historia de la movilización en la Argentina, de los movimientos populares, del no amedrentamiento del miedo después de lo que fue la experiencia de la dictadura cívico-militar y cómo efectivamente se logra salir de esa situación y con el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Uno pensaba que iba a necesitar mucho más un gobierno de estas características para amedrentar a la movilización popular. Y por eso te pregunto si crees que la derrota política general que significa el gobierno de Milay, también quizá logró que los apoyos necesarios para sostener esa movilización en calle no estuvieran, por las razones que fueran. No estoy diciendo que alguien traicionó, no lo estoy diciendo en ese sentido. Pero quizá que la respuesta política de los espacios más tradicionales no estuvieron. Es pregunta, y reflexionando con vos al aire. Mira, creo que evidentemente cuando la derrota política es electoral, es sobre un sector que venía pregonando que los últimos iban a ser los primeros, que había armado la mesa contra el hambre, que planteaba una serie de valores progresistas, si querés. Me parece que esa derrota es una derrota muy dura. O sea, me parece que eso también pesa a la hora de quienes fueron parte de ese gobierno. Después, bueno, qué sé yo, hay distintos conceptos, ¿no? Algunos dicen, bueno, se cae por su propio peso. Nosotros creemos que no se cae por su propio peso porque evidentemente se viene de esa derrota. Entonces, lo que hay que hacer es recomponer el campo popular, hay que hacer buenas autocríticas como para que no sean críticas destructivas, sino que sean constructivas. Hay que reconocer y poner en primer plano los sectores, como vos bien decías, de las madres, de las abuelas, que en las peores situaciones han logrado sostener una lucha y llevarla adelante durante tanto tiempo. Y después hay que revisar un poquito nuestra historia reciente. Me parece que, bueno, es parte de reflexionar sobre la importancia de, por un lado, no ser tan mezquinos a la hora de debatir y de poder tener diferencias políticas o poder plantear diferentes posturas. Y por otro lado, nos parece que, bueno, que hay que estar en la calle, hay que poner el cuerpo. A todo esto hay que ponerle el cuerpo porque es lo que me parece que es el ejemplo, ¿no? El ejemplo a seguir, por eso creo que el ejemplo de las madres en este sentido es un ejemplo que siempre es válido, pero que en este contexto es más válido todavía. Siempre muy interesante escucharte, Silvia. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Silvia Saravia, dirigente nacional del Movimiento Libre del Sur, una de las organizaciones que van a estar siendo parte en esos distintos momentos que va a tener la movilización a San Cayetano. Las podemos repasar. Arranca todo en Liniers. Ella explicaba, arranca en Liniers en la misma iglesia de San Cayetano a las 8 de la mañana con la bendición. Luego hay una procesión y de allí van a marchar una procesión no encolumnados con los dirigentes a la cabeza. Y luego sí las organizaciones van a marchar a Plaza de Mayo ya en lo que se va a convertir en una movilización más tradicional. Movilización de las distintas columnas. Va a estar allí el bloque piquetero también. Es decir, la izquierda más tradicional también se suma a las organizaciones que integran la UTEP junto a las centrales de trabajadores. Y bueno, se espera que sea muy masiva. Por eso, atención con lo que pueda ocurrir de parte del Gobierno Nacional. 537. Somos Radio.